La señora Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales. Su comitiva que le acompaña, hermanos gobernadores de todo el país, señor Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, señor Nelson Schack, Contralor de la República, a todos y a todas, muy buenas tardes. Para mí es sumamente honroso tener a las autoridades del Perú Profundo en este espacio. Yo debo empezar diciéndoles que el que nada debe, nada teme. Y por eso estamos acá. Primero, para saludar al Perú a través de ustedes, a los hombres y mujeres de todo el país. Yo recorrí en varias oportunidades el país. Y también he revisado los presupuestos que le corresponde a los alcaldes, a los gobernadores regionales. Y también he revisado el presupuesto que le corresponde, inclusive al propio Palacio de la República. Voy a hacer público el presupuesto que se lleva el propio Palacio de la República, el Palacio de la Presidencia. Primero, debo decirle al país a través de ustedes, de que hay que terminar con estos fantasmas que nos han puesto, que han venido creando una serie de incertidumbres, que este gobierno ha venido para expropiar el sudor y el esfuerzo de muchos compatriotas. Para expropiar el dinero y los presupuestos. Que sea el día de hoy el último día que me dirijo y me refiero a ello. No hemos venido para eso, no hemos venido para trabajar por el Perú. Hemos venido para responder a los niños que están allá descalzos en las punas. A esos hombres y mujeres que año a año sufran el friaje en Puno. A esos niños que tienen plomo en la sangre. A esas familias abandonadas en el último rincón del país, en la selva. A esas familias que están en las fronteras esperando que se abran las fronteras. A esas familias que necesitan urgente oportunidad de empleo. Y quiero acá mencionarles que en nuestro gobierno el Contralor de la República será nuestro aliado. No solamente para hacer el trabajo en el marco de un control concurrente. Sino también para que acá los que estamos acá por el Perú saquémonos los zapatos juntos. Hay instituciones, hay organizaciones constituidas en este estado. Que tienen que estar con el pueblo. Señores gobernadores. Tienen que ir aquí a un maestro andino. He terminado cuantos pares de yanques para irme a las puertas de las municipalidades y a los gobernadores regionales. He venido muchas veces acá a los ministerios en calidad de maestro, en calidad de pares de familia, en calidad de comunero. Pero hasta el momento no había una respuesta real y esa respuesta la tenemos que empezar a hacer realidad a partir de ahora. Gracias. Tienen ustedes ahí al gabinete. Tienen ahí ustedes a los ministros de estado que tienen mi encargo para que a través de ellos consensuemos, hablemos el mismo lenguaje. No hay necesidad a partir de ahora de que los gobernadores regionales, los alcaldes tengan que gastar pasajes para venir a Lima. Ha llegado el momento de gobernar y este es el espacio, dejo en esta mesa la verdadera descentralización para el país. Ha llegado el momento de las provincias y de las regiones. Creemos importante manifestarles que cuando hemos estado en la campaña y hoy asumiendo este mandato, sigo recibiendo una serie de demandas. Tengo montonados ya esos petitorios del pueblo. Pero cuando decimos hay dinero en las regiones, hay dinero en las municipalidades y nos dicen, sí, pues, señor presidente, el dinero debe estar ahí, pero a los gobernadores y a los alcaldes se los ha atado de pies y manos. No es culpa del alcalde, no es culpa del gobernador, es, quién sabe, de algunas políticas centralistas que se han venido dando año tras año, década tras década. Desde acá, invoco al Congreso de la República también, que nos transparentemos ante el país. Este es el cuerpo del Ejecutivo. Y esta reunión que tenemos el día de hoy, debemos hacerlo en cada macro, debemos hacerlo en cada región. Yo propongo al Premier y a los ministros y a todos y cada uno de ustedes, para que al menos hagamos una reunión mensual para ver cómo trabajamos, cómo enlazamos los compromisos para tener que trabajar realmente por el Perú. Queridos gobernadores, queridos ministros, es el momento de agendar las urgencias del país. Y agendar las urgencias del país significa de que las plantas de oxígeno, a la brevedad posible, ya tiene que ser un derecho que le asiste a los peruanos. Tenemos que priorizar inmediatamente la salud de los peruanos. No podemos hacer ninguna otra actividad si no garantizamos la salud y la vida de nuestros hermanos peruanos. Vamos a destinar el presupuesto real y objetivo para que en cada una de las regiones, no solamente por el caso de la pandemia, sino porque la salud sea un derecho permanente y construir los hospitales especializados en cada región. Tienen ustedes acá a este gabinete, quién sabe, cuestionados, porque los que están acá han venido para servir al país. Y ustedes como autoridades regionales y en presencia del Contralor de la República, si ven alguna actitud nefasta, vergonzosa de algún ministro en esta gestión, seré el primero no solamente en sancionarla, sino también en hacer un acto de condena ante el país. Y transparentemos las cosas también. Hemos sido nosotros testigos año tras año. Cuando pasan las elecciones, llega el alcalde a asumir la alcaldía o el gobernador regional a asumir su responsabilidad. Y tenemos que convertirnos en autoridad de todos y no solamente destinar el dinero a gente que apoya. Ah, sí, tú no votaste por mí, no te apoyo. Como tú eres gente mía, ahí está el presupuesto. Las autoridades somos autoridades del país, somos autoridades del pueblo que nos ha elegido. Pero también convocamos al pueblo para que el pueblo esté organizado. Hay que convocar al pueblo para que se organice y los proyectos que se destinen a las regiones, a las municipalidades, hagámoslo en presencia del pueblo para que el pueblo sepa que los centavos que se destina sea para ellos. Que los centavos y el presupuesto que se va, sepa el pueblo en qué se está invirtiendo. Porque cuando el pueblo está informado, ayuda. Cuando el pueblo está informado, contribuye y trabaja junto a sus autoridades. Pero si nos encerramos, si destinamos los presupuestos a puerta cerrada, tiene toda la razón ese pueblo que se moviliza. Tiene toda la razón ese pueblo que reclama en la puerta de las autoridades, en los despachos gubernamentales. Señores presidentes regionales, gobernadores regionales ahora. El compromiso que asumí en la campaña, en dos oportunidades, no ha cambiado. Por el contrario, vamos a hacer la realidad. Y acá invoco al Consejo de Ministros, al Premier y al país, para que esos órganos paralelos que se han creado a los gobiernos regionales sean eliminados y le demos toda la autonomía administrativa, económica y política a cada uno de los gobernadores regionales. Hay dinero en los gobernadores regionales y eso inmediatamente tenemos que sentarnos a conversar, hagamos un cronograma para que de una vez por todas se encaminen y se ejecuten estos proyectos. Pero también a través de ustedes, la gobernabilidad tiene que ser, no mirando al gobierno central, tiene que ser pensando en las personas más necesitadas del país. Yo conozco la profundidad. Empiezo, vengo de una comunidad donde nosotros mismos con nuestro zapapico, con nuestra lámpara, con nuestro machete, hemos tenido que abrir una trocha a carrozable que hasta el día de hoy está en pésimas condiciones. Así están todos los centros poblados del país. Y allá en los centros poblados está la riqueza del país. ¿Cómo van a llegar a los mercados? Y espero, señores gobernadores regionales, que cuando vayamos a sus regiones, ya no nos esperen en los salones dorados. No vamos a ir a hacer una reunión a puerta cerrada, porque para eso fácilmente lo hacemos acá. Espero que cuando vayamos a sus regiones, estén también ustedes dispuestos para irnos a la última provincia de su región, para irnos al último distrito de su pueblo, de sus regiones, y empezar desde abajo este trabajo. Empezar desde abajo, de donde esté el pueblo, porque para eso hemos sido elegidos. En este ejecutivo, en este gobierno, no van a encontrar una pizca de discriminación. Porque para nosotros, para mí especialmente, todos somos hermanos, todos somos peruanos, y todos nos merecemos el mismo respeto y el mismo trato. Queridos compatriotas, no me cansaré de decirnos que una vez garantizada la salud del pueblo peruano, seré un soldado que va a luchar permanentemente por ese derecho constitucional que es la educación. Abramos las puertas de las escuelas cuando garanticemos la vacuna a todos los peruanos, socialicemos a la población, que aquellas personas, aquellas comunidades que están pidiendo la presencialidad, que está viniendo una tercera ola, y volver a juntar a la gente, volver a juntar a los niños, a los maestros, a los padres de familia, cuando no están vacunados, también corremos un riesgo. Empecemos por ahí. Seamos responsables porque detrás del gesto o de alguna responsabilidad que asumamos como autoridades está la vida de los peruanos. Ayúdenos para que en este gobierno prioricemos la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Vamos a reinsertar a la currícula aquellas asignaturas que hace tiempo nos han quitado y aquellas que nos han formado y que gracias a esos cursos estamos el día de hoy como la historia, como la educación cívica, como la filosofía, la economía política y otros cursos para que nuestros hijos ya no sean víctimas de tantas cosas, de chantajes, de otras cosas, sino que nuestros hijos sean críticos para que nuestros hijos aporten al país. yo les invoco a ustedes para que empecemos a trabajar la nueva currícula escolar y que para el próximo año a través del Ministerio de Educación ya se sepa que nuestros hijos entiendan a conocerse a sí mismos, conozcan su región, conozcan su entorno, su riqueza de cada una de las regiones, la riqueza que tiene cada pueblo y lejos de pedir arriba, entiendan su propia realidad, su propio contexto y conozcan también a su entorno social, conozcan su propia realidad. Vamos a destinar los presupuestos al sector salud y al sector educación porque ese es nuestro compromiso y estamos convencidos que solamente con la educación vamos a salir adelante. Ayúdenos a encaminar esto, acabamos ya de volver a conversar con las universidades, la Universidad de San Marcos y la Uni para ver de qué manera hacemos también esta descentralización de las universidades a las regiones para que nuestros hijos tengan todo este espacio, toda la oportunidad, todo el derecho de educarse. Pero primero, a través de este Consejo de Ministros, los invoco una vez más a los ministros para que destrabemos estas cosas y no queremos escuchar que algún gobernador, alguna autoridad por parte de algún ministro no quiera dialogar. Hermanos ministros, hemos venido para trabajar, los conozco a cada uno de ustedes y sé que eso no va a pasar con ustedes, pero en el marco también de un diálogo horizontal, sin ningún tipo de elecciones, con transparencia, con lealtad y con respeto. Así como nosotros acá tenemos a un Congreso de la República, cada gobernador regional también tiene un consejo regional. Escuchemos siempre a los consejos regionales porque también hemos tenido ciertas comunicaciones con algunos consejos regionales y es necesario limar algunas asperezas en algunas regiones porque hay también demandas, hay propuestas de los consejos regionales y los gobernadores regionales a veces agendamos otra cosa. Para concluir, debo decirles, señores gobernadores regionales, de que nos hablemos en el marco de la gobernabilidad urgentemente, cómo tenemos que estructurar un cronograma de visitas y los invito para que, lejos de hacer un sacrificio de venir a Lima, vamos a hacer un cronograma de visitas para bajar a cada una de las regiones, estimado Carlos, pero lo haremos también convocando abiertamente al pueblo para que el pueblo esté informado. No nos queda otra cosa más que dedicar nuestro tiempo para trabajar por los hombres y mujeres de cada uno de los rincones del país, priorizando la salud, la educación y lo que le corresponde a cada región debe ser para su región. Muchas gracias, queridos hermanos, a todos y cada uno de ustedes a trabajar por el Perú. Muy buenas tardes. Las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Torrón.